¿Dónde tuve mi primer beso? Me empujó a la pared ¡Pero madre! Es que te puso los cuerdos ¡No! Estoy diciendo todo menos la respuesta ¿Cuántos lunares tengo en mi curucha? ¡Curros calientes! 1, 2, 3 ¡Hola, puristas! El día de hoy Hoy estamos con David Mi mejor amigo Y mi hermana, Julie Hoy como pueden ver por el titulo del video Vamos a estar haciendo este juego que he querido Hacer Nos están viendo de afuera Vamos a estar haciendo este juego que he querido hacer ¿De quién me conoce mejor? ¿Ustedes piensan que me conocen bastante bien o no? La verdad no Vamos a empezar inmediatamente Le damos duro Voy a hacer la pregunta Y la primera persona que diga la respuesta Ganó un punto Te vamos a decir David o culo caliente Lo que ustedes quieran Digan lo que ustedes quieran Número 1 ¿Qué es una frase que suelo decir mucho? No fue lo que pensé Era la respuesta pero No mames, no pinches Yo digo más pinches Mi respuesta era No David No David Pero wey si es así que ganas un punto Yo no lo hago porque soy mexicana Es cierto ¿Cuál es el emoji que más uso? Pulvo caliente, perrejera No O emoji llorando Si Punto para David Número 3 Por favor Yuli Échale más ganas Échale más ganas Señora A ver número 3 Esto si lo vas a saber ¿Cuántos novios he tenido? 5 Tienes que decir tu nombre Yuli 5 Mal Culo caliente 4 Si What? Culo caliente 4 Yo voy a ganar Pero échale más ganas Yuli No sé Número 4 ¿Cuál fue mi primer video en YouTube que fue viral? ¿Qué consideramos viral? O sea más como un millón de vistas Ah TikTok sé No Youtube Yo creo que sé Culo caliente El debut con las dos chicas No Yuli Donde tratas de hablar en español todo el día Si Ah Con eso creció mi canal Muy bien Muy bien 3 a 1 Va Vente ¿Cómo te atreves? Algo Que no soporto de ninguna manera Algo Un pet peeve muy grande mío Culo caliente La impuntualidad No Ay Gente que habla mal de sus amigos No Gente que huele No, algo que me irrita Gente que no te entiende No Gente que come con la boca abierta Siiii Punto para Yuli Gente que mastica así Como vacas Es el mío que mío Pues si Yo no soporto eso Especialmente aquí los señores cuando dicen la cosa Eso Y la gente Los señores que comen Pero esa es la cultura coreana en general No, pero ahora los jóvenes no Ahora no, pero los viejos si Si por eso digo Los viejos Porque antes era como que si comes haciendo río Es una seña que la comida está rica Pero también ¿Eso? No, nada más se va con Ramen, ¿no? Y la sopita Ah bueno, la sopita también Porque acá lo comen tan caliente que tienen que ser así Bueno, el caldo lo entiendo Pero cuando viene de como Un arroz O carne Y también chicle Y también chicle Hay gente que literal más que como ¿Cuántos hijos quiero? Tres Juli tres David, culo caliente ¿Qué eres? ¿Culo caliente o David? Punto para Yuli Ahora tres y tres Tres, tres ¿Dónde tuve mi primer beso? ¿Qué locación? Juli antro No, no, no Primero culo caliente ¿Qué? ¿Motel? No Juli antro No ¿Culo caliente en un auto? No ¿Culo caliente en un baño? No ¿Culo caliente en el cine? No ¿Culo caliente? ¿Casa de tu novio? No Ok, les voy a decir un casa de tu amigo ¿Culo caliente en la iglesia? Ok, casa de mi amigo Fue en la cocina de la casa de un amigo ¿Qué cocina? Encima de la cocina de Anés No, 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 no No, de hecho me empujo a la pared Fue muy K-Drama Ah, esa, esa ¿Y el que te puso los cuernos? Si ¿Qué es mi parte favorita de mi trabajo siendo youtuber? Culo caliente Que vos sos tu propio jefe Ay, ese no era mi respeto, pero eso también sí me gusta Juli, puedes manejar tu tiempo como quieras Eso es lo mismo No Culo caliente Que podes despertarte cuando quieras No Culo caliente Tengo que ganar ¿Por qué hicimos ese día? Tengo caliente, tengo que ganar Juli, puedes inspirar a la gente ¿Inspiar? Inspirar ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién me inspiro chicos? Culo caliente Que trabajas sola No, piensen de qué es mi canal Culo caliente Que podes hablar en español Eso ¿Sí? Porque estoy en Corea No hablo mucho español Eso, culo caliente Muy bien ¿Qué es lo que más odio de mi trabajo? Culo caliente Inestabilidad financiera No Culo caliente Trabajas sola No Culo caliente Ah, Juli, que no tienes un set schedule No Culo caliente, que todo depende de cuánto trabajas No Culo caliente, que ya no tienes idea Mi mejor amigo Juli, tienes que editar mucho Mi mejor amigo y mi hermana no me conocen Culo caliente Los dos no me conocen A este punto, no nos están diciendo lo de serio Culo caliente Culo caliente Que todo depende de los suscriptores Youtuber Algo, lo más difícil de Hacer videos Subir mi vida en público Que tenés que Es poner tu Después de tu No, 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 que no, que no La culo caliente La privacidad La privacidad Escucha, ¿qué? Tienes que poner tu vida en público No La culo caliente, que tú tenés privacidad No Es lo mismo Es la misma cosa Pero mal De ahí, piensen un poquito más Culo caliente Que no tenés privacidad Lo que acabo de decir Pendeja de mierda Estúpida Valparía No Están diciendo todo menos la respuesta ¿Trabajamos en equipo? No No, porque trabaja Lo que está ¿Qué? 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 Ay, bueno, ya Esto No hay puntos para ustedes Los comentarios Los comentarios Obviamente Los comentarios hate Dude Es lo más fácil Cuando hablamos en YouTube Eso es más sopenca, boludo ¿Cómo no sabes esto? Es que nunca habla de los comentarios malos Siempre me 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 habla de los comentarios malos ¿Por qué no sabes? Y lo más obvio, ¿no? ¿Cómo me veo en los siguientes 5 años? O sea, ¿de qué creen? Culo caliente Casada Sin hijo No Chuli, casada con un hijo ¿Pero qué estoy haciendo? Una escuela de inglés conmigo ¡Ah, esto no vale! ¡Esto no vale! ¿Por qué no? ¿Un hijo o dos hijos? ¿De esto hablamos de ellos? Culo caliente, dos hijos No, esa fue otra pregunta ¿Por qué pregunta? Tengo mil puntos Ok ¿Vas a tener dos hijos en 5 años? Sí quiero ¿Dos? ¿En 5? Sí, sí que vas a tener Porque yo quiero tener ¿Cuántos dijimos? 3 Antes de los 40 ya vas a tener dos hijos Pues es que yo quiero ser una mamá Siguiente pregunta, por favor Esto tal vez lo vas a ver Chuli Así que hay que darle la oportunidad a ti primero No Porque esto creo que sí lo vas a saber No Ahora lo quiero Ok ¿Cuántos años fue la primera vez que me emborraché? A los cuantos años? Culo caliente a los 12 ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás bien? Ah, ¿cuando tomaste cerveza en el coche? No, cuando tomé margaritas En el aniversario de nuestros papás Chuli, Chuli Chuli ¿No está bien? ¿A mi qué? ¿A tu...? Amigo Este amigo ¿Este amigo? Pues si eres mi amigo ¿Qué más quieres? No solo soy tu amigo Mejor amigo Sí La conclusión de este video es que estoy muy decepcionada Porque siento que estos dos no me conocen Para nada Básicamente todas las preguntas y las respuestas Estuvieron, vamos, gritando lo que sea Hasta que encontraron la respuesta A ver, entonces hagamos esto Pero, o sea, dijimos las respuestas, ¿no? Sí, y yo gané ¿Por un punto? Dos puntos ¡Dos ganamos por participar! ¡Yay! Entonces, un momento Como ella es tan, 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 tan decepcionada que no sabemos nada de ella Hacemos una pregunta que solo, que ella debe saber de vos A ver si la asunta Y yo le hago una pregunta de mí, a ver si la ha hecho Vale, vale ¿Cuántos cortesos tenía esta noche? ¿Seis? ¿Qué? ¿Cómo sabés eso? Yo nunca tardé de eso Yo nunca tardé de eso Yo nunca tardé de mi ex Porque sé de tres Dale, 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 dale lo El modelo El otro que viste el otro día en el antro Es que le di un puñete borracho No, ¿eh? Estaba borrachísimo Estaba borracho y caminó enfrente de mí y le decía Oye, le di un puñete ¿Por? Por borracho No le di un puñete, pero algo que... Sentí que era seis Lo sentí en mi alma La misma ¿Cuántos años he tenido? Creo que tú tenías como mucho más de seis Unos nueve ¿Tres? ¿Más? ¿Doce? ¿Vinte? ¡No! Doce ¿Nueve? Miren Ah, no, otro, otro ¿Cuál es mi color favorito? Kaki El verde como... Olive green ¿Yo? Sí Eso yo también ¿Cuántos lunares tengo en mi culo? Tres Órale ¿Quién te los checas? Ellos me lo miran en el espejo Tu famoso espejo Bueno, chicos, vamos a acabar este video aquí Estoy un poquito decepcionada Pero bueno Claramente no les he contado de muchas cosas a mi amigo Mi mejor amigo y mi hermana Tu mejor hermana y tu mejor amiga Vamos a acabar con este video Gracias por ver otro video Les voy a dejar el Instagram de David aquí ¿Quinto a las uñitas? No ¡Adiós! Nos vemos muy pronto en el siguiente video ¡Bye! En nuestro canal True Only Bye ¡Chao!